Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este video. No sé si alguna vez les ha pasado que están en su hábitat natural, están cómodas y su casa es un tiradero, estás trabajando o simplemente llegaste del trabajo y los niños dejaron así tu casa. Cualquier parecido con la realidad es pura y mera coincidencia. Estás relajada y de pronto recibes esa llamada de esa persona que te dice Estoy ahí en 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos y tú así como, ¿qué? Sí, llega, no importa, pero tu casa es un completo desastre. Ya sé, nos da pena decir, no puedo, X cosa, dices que sí, pero ¿cómo vas a solucionar todo esto? Bueno, te voy a compartir algunos tips que yo hago y pues ojalá y les sirva. El primer tip es que encender velas, siempre prendo mis velitas para que vayan aromatizando mi casa y que huela a algo rico porque a lo mejor no te da tiempo de trapear o de echar cloro o lo que sea. Entonces prendo las velas en las áreas donde sé que la visita va a estar que va a ser como en el baño que usan las visitas o en la sala o en la cocina y aparte se crea como esa vibra padre. Me encanta siempre. Ahora, en este momento tenía ropa limpia aquí y comida que acabamos de comer y todo eso así que no había recogido nada. Hice este video especialmente para ustedes. La canasta es una de mis mejores amigas. Agarro una canasta y boto todo ahí y después me preocupo por eso. Ahí la dejé porque es ropa limpia y luego la tengo que ir a acomodar. Así que es lo primero que voy a hacer. Y después mi bolsa de basura. Agarro una bolsa y empiezo a echar todo lo que crea que es basura. Se atraviese lo que se atraviese. Empaques de comida, vasos o lo que sea muchachas. Esto, la bolsa me ayuda muchísimo. Avanzo súper rápido y me paseo por todos los lugares que sé que las visitas van a estar. Quiero agradecer a Best Buy por patrocinar este video y el día de hoy les estaré compartiendo cómo utilizo mi Bizzle Spin Wave de usar la mojada a seca. Esta aspiradora robótica que es muy buena en mi opinión. Como ven aquí está el tanque de la basura. Lo voy a poner. Está completamente limpio y después van a ver cómo recoge un montón de basurita y todo lo que encontró en el suelo. Y esto me ahorra muchísimo tiempo porque en lo que yo estoy haciendo otra cosa mi aspiradora está haciendo el trabajo por mí. Es como si tengo dos personas haciendo trabajo al mismo tiempo en la casa. Bizzle es la próxima generación de limpieza e innovación. Esta Bizzle Spin Wave Wet & Dry Robotic Vacuum está en color blanco perla. Esta aspiradora puedes adquirirla ahora mismo en Best Buy y ahorrate 100 dólares en estas aspiradoras Bizzle seleccionadas en Best Buy. Esta oferta está disponible hasta el 6 de marzo así que ordena la tuya antes de que se termine. La puedes ordenar y recogerla en la tienda. Tienen varias opciones también como envíos rápidos. Así que les dejaré el link en la descripción para que pasen a checarla y la adquieran. Los productos no solo están diseñados para hogares con mascotas. Bizzle se enorgullece de apoyar a Bizzle Pet Foundation y su misión es ayudar y salvar a las mascotas sin hogar. Así que si estás comprando un aspirador estás ayudando a las mascotas también. La aspiradora robótica en seco y húmedo de Spin Wave de Bizzle ofrece dos formas de limpiar en una sola robot. Me encanta. Puede aspirar y puede trapear. ¿Qué mejor que eso? El sistema de dos tanques trapea efectivamente o aspira con fuerza inteligente. Lo puedes usar en modo de aspiración en seco para recolectar pelos de mascota, suciedad y otros desechos, o sea, alfombras y pisos. Ya sabes que teniendo mascotas o niños pequeños o simplemente nuestra vida a diaria con el trabajo y todo es más difícil estar atendiendo la casa pero con esto es muchísimo más rápido. Como ven, viene con estos accesorios. Úsala en el método de trapeado húmedo con las almohadillas para trapear que trae la aspiradora y la solución de limpieza de beso funcionan muy bien juntos. Dejan muy limpio el piso y con el sensor que evita que se suba a las superficies blandas como la alfombra. Aquí en mi caso no hay necesidad de preocuparse porque el robot se sube a la alfombra o se baja o cuando está trapeando no se sube a la alfombra que me encanta. Aquí van a poder ver cómo el sensor lo hace que solamente anda en el piso y de verdad que siento que deja el piso limpio. Les digo, es como tener dos personas en una. Me encanta que ella puede estar barriendo o trapeando y yo puedo estar haciendo otra cosa. Puedes usar este robot con la aplicación de Beso Connect lo que le brinda el poder de iniciar, de tener y programar los ciclos de limpieza desde la palma de tu mano con una aplicación. Me encanta, me encanta. Les voy a dejar el link abajo en la descripción para que vayan y la adquieran y aprovechen que está 100 dólares de descuento en Best Buy. Yo la ordené en línea, me llegó rapidísimo. Así que muchísimas gracias a Best Buy por patrocinar este video. Les dejo el link abajo. De verdad estoy feliz porque ustedes saben cómo me encantan los productos de Beso también. Entonces, súper feliz. Les dejo en la descripción el link. Oigan, quería mencionarles que me gusta el tamaño, que es el tamaño perfecto porque se puede meter a lugares que otras no se meten por el tamaño. Como esta se pasa de entre la silla súper bien, se mete como entre las patas de los muebles que tienes y sale como trapea, no sé, barre y aspira en lugares donde otras no se meten por el tamaño. Es perfecto en mi opinión. Ahora, como ven, mientras la aspiradora anda ya pongo a todos a limpiar en esta casa. Todos tienen algo que recoger. Así que por ahí los niños recogen sus cosas y yo me pongo a recoger lo que puedo también en lo que la aspiradora enfriega y pues nosotros también pongo, recojo, trato de esconder cosas y guardarlas en su lugar lo más rápido que pueda. Como aquí tenía chocolates y traté de ponerlos ahí en un vasito por mientras y muchachas un tip cuando sepan que tienen visitas y te pones a limpiar con Fabuloso o algo se va a notar que andabas limpiando entonces lo que hago es solamente limpiar con agua para que no huela como que acabas de limpiar como que ya estaba limpia tu casa simplemente está recogida ¿saben? en el momento de limpiar las superficies trato de limpiar lo que es la barra la mesa y todo eso que se vea limpio sin tanta chachara trato de guardar tirar quitar todo no sé si todos tengan un montón de papeles como yo bueno lo que hago es los junto y los guardo y después me encargo de ellos porque ahorita no hay momento de estar esculcando que papel sí que papel no así que después me encargo de ellos trato de acomodar las almohadas que muchachas me quejo mucho de mis sillones están cómodos pero no me gustan las almohadas especialmente porque se desacomodan y los niños las tiran y así bueno andamos todavía en modo rápido limpiar usualmente esto me toma cuando de verdad sé que alguien va a llegar si con unos 25 minutos le meto turbo y si en 25 minutos recojo todo eso ya sé soy muy rápida muy rápida bueno traté de limpiar aquí les digo nada más con agüita para que no que no quede huella muchachas que no quede huella que no y que no este bueno ya después de mi cantada gratis me voy a llevar un bote de windex y papel y vamos a darle una limpiada al baño otra vez no queremos usar fabuloso o cloro que se huela que ya anduvimos limpiando todas apuradas y como locas no nada más vamos a quitarle las manchas aquí al espejo rapidísimo que no se vea muy grosso porque es lo primero que ve la gente o yo en lo personal es lo primero que veo el espejo que esté muy grosso en otras que es de la miana no no se crean si es lo primero que se va a fijar la gente si el espejo está limpio o no y con la misma papel le doy una pasada así a la taza que no esté llena de nada de que esté limpiecito que se vea lo más despistadito posible les digo no que el clorote ahí que no se puedan y meter y encerrar uno ahí pero que esté limpio saben y pues nada aquí una media acomodada al rollo y al este al tapete y vámonos ya no estaba sucio nada más una pasadita al espejo y acomodar así una que otra cosita que se vea nice ya casi terminamos ya casi terminamos ya nada más Danielito está recogiendo sus últimos juguetes la aspiradora también ya casi acaba en eso anda ya últimos detalles acomodar la silla siempre eso que se vea derechito todo la cortina ya casi andamos terminando aquí les digo la aspiradora también en eso anda ya este más limpio creo que hicimos un milagro aquí mi canasta si aún tengo tiempo me la llevo volando para abajo todo lo que tenga ahí a veces no tengo tiempo ustedes saben que mi closet está abajo en ocasiones no tengo tiempo de ir a llevar todas esas chácharas así que las junto ahí al final de las escaleras más bien al principio y ya luego cuando tengo chanza junto todo y lo llevo y después cuando Dios me dé licencia es cuando acomodo todo así que ya acabamos ya últimos detalles ya para este punto casi terminamos cuando se escucha el tenebroso timbre así que vamos una limpiadita la cara y es todo ahora sí gracias me encanta tu casa está bien limpia ay sí siempre está aquí son bien cuidadosos me encanta tu espiradora una de las razas aprovecha en Best Buy están a 100 dólares de descuento siéntate amiga mira en Best Buy están en 100 dólares de descuento aprovecha porque de esas ofertas pocas ¿no tú haces miradero a tus niños amiga? no nada son bien limpiecitos mi batallo me huele bien rico me voy a pasar a tu mano amiga pásale pásale ok gracias ok amiga pero ya me voy la vasquería como visitarte ¿están pronto? sí 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 amiga cuando gustes ya sabes ven a visitarnos sí bye bye amiga bye amiga mua 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 Gracias por ver el video.